Algo que a veces las personas tienen un poco como mito es que estudiar en el extranjero es carísimo y efectivamente hay universidades que tienen costos altos, pero hay un rango de costos bastante amplio. Pero si tú eres un candidato lo suficientemente atractivo para la institución, eso no debería ser un problema. Y te digo qué rango porque en verdad dentro de la misma universidad incluso puede cambiar. Si estudias ingeniería o estudias medicina o estudias humanidades o estudias derechos. O sea, que por lo mismo o menos puede ser una universidad mejor en alguna otra parte. Para nosotros la prioridad es que el alumno vaya a su máximo potencial, dadas las condiciones que tenga ese alumno. Tanto académicas como económicas. Cuando estamos en nuestro propio país, porque vivimos en nuestra casa, no contabilizamos el costo. Con ese dinero tú podrías estudiar más barato en Europa. Podrías estudiar, inclusive si quieres más barato, más barato. Si quieres igual, igual. Y si quieres más caro, también más caro, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Alonso Alegre, director académico de Duca. Hola, ¿qué tal? Yo soy María Paz Regoreo, directora del área de counseling de Duca. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los costos de estudiar en el extranjero y opciones de financiamiento para reducir esos mínimos. Bueno, María Paz, ¿y qué tan caro es estudiar en el extranjero? La verdad es que hay un rango bien grande de costos. Creo que algo que a veces las personas tienen un poco como mito es que estudiar en el extranjero es carísimo. Y efectivamente hay universidades que tienen costos altos, pero hay un rango de costos bastante amplio, ¿no? O sea, vamos a poder encontrar diferentes presupuestos para diferentes tipos de universidades o países. Y también incluso tenemos que saber y entender un poco mejor cómo funciona también todo el tema de las becas, ¿no? O sea, qué es lo que las universidades van a ver y cómo lo van a ver. Por ejemplo, para darte una idea, estudiar en Estados Unidos, hablando ahorita sticker price, así se le llama, como que precio de etiqueta. Lo que está en la web. Lo que está en la página web. O sea, más o menos en Estados Unidos podemos estar arrancando alrededor de los 40, 35, 40. Y podemos irnos hasta los 90, 95 mil dólares al año. Esto ya incluyendo casa, comida, educación, libros. O sea, digamos, los presupuestos que se tienden a hacer cuando uno evalúa el estudiar en el extranjero, tiene que incluir todo, porque igual a los papás o la persona que se encargue de esos pagos, tiene que incluir absolutamente todo, ¿no? Empecemos a ver, entonces, definiendo. Antes de poner números, ¿qué debo considerar para un presupuesto de estudiar en el extranjero? Bueno, es lo que la universidad te cobra, los derechos estudiantiles, ¿no? Claro, que se conoce como el tuition, ¿no? El tuition, exacto. Y ahí tenemos lo que dicen living expenses, que vendría a ser tu dormitorio, tu comida, libros, a veces hay fees, el seguro, también los gastos que vas a tener en tu día a día, ¿no? Gastos personales, ¿no? Que a veces, no sé, tengo que considerar ropa para un invierno bastante extremo, como pueden haber esos países, que sea el gasto de celular, transporte. Entonces, considerando los gastos que yo puedo realizar en un año para estudiar en diferentes países del extranjero, creo que podríamos empezar poniendo los límites, ¿no? ¿Cuál es el límite inferior, el límite superior de un precio página web, ¿no? Sin todavía, creo que, entrar a las oportunidades que podrían existir de financiamiento, becas, en Estados Unidos mencionabas que más o menos podría ir del 35 al 95. Sí, más o menos ese es el rango para Estados Unidos. Y eso es más caro, ¿no? Eso es lo más caro que hay. En verdad, Estados Unidos tiene las universidades más caras del mundo. También, normalmente las que se acercan a esos números altos son aquellas que están en ciudades donde el costo de vida tiende a ser elevado. Ok. Por ejemplo, Nueva York o en Los Ángeles, el costo de vida se eleva muchísimo. Sí, por Silicon Valley también es bien caro. Sí, también es súper caro, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, Stanford, más o menos, con todo, está 82 mil dólares al año. Ok. No, que es un número alto, ¿no? De acuerdo. Pero puedes tener otras universidades que estén en el rango un poco más bajo y eso no tiene ningún tipo de correlación con la calidad de educación que vas a tener. O sea, puedes tener una universidad que se acerque más a los 85 o a los 40, donde puedas tener una súper buena educación. ¿Cómo puedes tener una universidad más pegada a los 90, no? De hecho, Georgia Tech, por ejemplo, una de las universidades más reconocidas por ingeniería, que es una universidad parte del sistema público americano, parte del sistema educativo del estado de Georgia, para un alumno internacional más o menos, ¿cuánto? ¿50 mil dólares al año? Sí, un poquitito menos, ¿ah? 48, 500, 49, digamos, ya, redondemos a 50. Y es top. Ultra reconocida. O sea, la ingeniería es de las más top. Me parece que es top 5 de ingeniería de Estados Unidos, si no estoy mal, según el último ranking. O sea, está ahí al costadito de MIT, de Stanford, o sea, ese tipo de universidades. Y puedes obtener una gran calidad educativa a un costo más asequible. La Universidad de Florida, de hecho, también este año ha estado banqueada. Sí. Pero es su puesto más alto, hasta el puesto 29. Ha salido en el puesto más alto que ha salido de su historia. Está súper bien, sí. 29, de 3,950 universidades e instituciones de educación superior, 29 es un gran logro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué está? ¿Más o menos como 45, aprox? Sí, más o menos. ¿Más o menos? 45. Y ojo que, nuevamente, recalcando que esos 45 incluyen todo. 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 Básicamente es como ya que uno está todo incluido, ¿no? Sí. Hacer gimnasio. Sí, gimnasio, actividades extracurriculares, psicólogo, doctor. En verdad, las universidades, allá, los campuses americanos, es como que te vas a vivir al campus y todo lo que tú necesitas lo tienes dentro del campus, incluido dentro de los servicios del campus. Entonces, no tienes la necesidad de buscar nada externo, a menos que tú lo quieras, ¿no? O sea, incluso tienen tienda dentro del campus donde si quieren comprar un snack, algo, lo pueden hacer con sus puntos, ¿no? Utilizan ahí un sistema de puntos en vez de utilizar efectivo, ¿no? Que es interesante porque los deja acceder a todos los servicios dentro del campus, los libros, los piden por ahí. Normalmente las universidades todas tienen como un departamento de mail donde tienes FedEx, donde tienes Amazon que te llega, ¿no? Entonces los chicos un montón de veces hacen los pedidos por ahí de algunas cosas que quieran comprar. Obviamente tienen la biblioteca, por así quieren sacar un libro en vez de comprarlo. También muchos chicos lo que hacen para ahorrar un poco el tema de los libros, que es algo que en verdad en Latinoamérica creo que no lo sentimos tan fuerte, el tema de los libros, porque hoy estamos acostumbrados a usar como excerpts, ¿no? Como que diferentes partes, no necesariamente comprarte el libro original porque no hay... Los profesores acá te dan los PDFs, ¿no? Exacto, te dan los PDFs o fotocopias, ¿no? Pero allá todos tienen que tener el libro original, también es un tema de derechos de autor que ya se ejerce mucho más fuerte que acá. Y también porque el curso seguía de un libro. O sea, el libro que tú tienes va a ser tu temario y tu método de estudio para tu curso de ese semestre, ¿no? Así es. Pero también hay un buen mercado dentro de cada institución de, por ejemplo, reventa de libros. Cuando ya un chico terminó un curso, en verdad muchas veces ese libro no lo necesita, entonces hay reventas y obviamente los costos... Bajan. Son menores. O sea, hay pequeñas formas de bajar un poco esos costos, ¿no? Haciendo eso. Y eso también existe... O sea, en Amazon puedes encontrar libros... De segunda, sí. De segunda, inclusive ya libros digitales, ¿no? También que existen. Sí. Pero bueno, estamos ya en Estados Unidos, entonces un 35 a 95. Costos de otros países, Canadá, ¿qué tan caro es? Canadá tiene costos un poco más asequibles que los americanos. Podríamos estar arrancando más o menos en unos 30, también incluyendo todo, casa, comida, educación, todo. ¿En dólares americanos? En dólares americanos, sí. Siempre cuando nosotros hablamos de costos, intentamos que todo esté en la misma base, ¿no? Que todo esté en dólares americanos para que pueda haber una comparación genuina y real, si no, no tendría mucho sentido. ¿Y hasta cuánto puede ir Canadá? En Canadá, digamos, las universidades más caras se pueden ir hasta más o menos entre 50 a 55 al año, ¿no? O sea, que más o menos podría ser la mitad de Estados Unidos. Más o menos. En muchos casos. En muchos casos. Y normalmente esas que están en esos rangos tienden a ser las más grandes, las más reconocidas, las que tienen mayor renombre y muchos están posicionadas dentro de los tops mundiales, ¿no? Entonces, no estás sacrificando calidad educativa por costos. Yo he visto que hay bastantes universidades en el top 10 del ranking canadiense. Sí. Que están con costos bastante cercanos a los 30, ¿no? Sí, bastantes, bastantes. O sea, hay, es una, en Canadá hay tres universidades en particular que tienen los costos distintos al resto, que es lo que se conoce como el Trinity canadiense, ¿no? Que son U of T, UBC y McGill. Esas tres tienen los costos más altos. Por ahí también podríamos meter Waterloo, que está bien parecido con los costos. Esos van a estar más hacia el 60. Sí, más al 50 plus, digamos. No llegan nunca al 60. Pero, digamos, entre 45 y 55 podría ser un rango usual. Y te digo que rango porque, en verdad, dentro de la misma universidad incluso puede cambiar. Si estudias ingeniería o estudias medicina o estudias humanidades o estudias derechos. O sea, la misma universidad cambia un poco los costos dependiendo del costo de materiales. O sea, por ejemplo, si estudias una carrera científica, pues la universidad tiene que tomar en cuenta todos los materiales de laboratorio. O sea, todas esas cosas también le dan un poco los costos, ¿no? Entonces, dentro de las mismas páginas, cuando entras vas a poder ver rangos, ¿no? O sea, no es que hay un número específico ahorita. Obviamente, una vez que el alumno tenga su carrera elegida de forma clara y esté en su proceso, vas a ver exactamente cuánto es, ¿no? Pero, digamos, entre 45 y 55 están esas tres, cuatro que te menciono. Y al resto se pega mucho más a los 30. A los 30. Se pega bastante más a los 30. Ok. Una universidad más o menos que pueda ser en 30, ¿cuál más o menos podría ser? Por ejemplo, en la Universidad de Saskatchewan, ¿no? El tuition está 22 y así eso le sumas costo de vida, casa. Más o menos está alrededor de los 30. Ok. 30 americanos, ¿no? 30 americanos. Sí. Está bastante interesante, ¿no? Sí, es una súper buena universidad también, como decía. O sea, no hay una correlación con el costo y la calidad. O sea, tú puedes tener una muy buena universidad con un costo interesante, ¿no? Como puedes tener una... También a veces hay universidades que son no necesariamente las mejores y tienen costos elevados, ¿no? Eso pasa un montón. A veces te vas a una universidad X, Y, Z y te sigue costando, no sé, 75 mil o 80 mil dólares en Estados Unidos, que por lo mismo o menos puede ser una universidad mejor en alguna otra parte, ¿no? Eso normalmente cuando los procesos de postulación no están hechos pensando en el beneficio del alumno, ¿no? Y eso es algo que nosotros en Educa vemos un montón. O sea, para nosotros la prioridad es que el alumno vaya a su máximo potencial, que realmente logre lo mejor que puede lograr, dadas las condiciones que tenga ese alumno, tanto académicas como económicas, de diferentes índoles. A veces hay también papás que me dicen, no, yo quiero estar en un vuelo de distancia directo de mi hijo. O sea, hay diferentes variables por las cuales una persona puede tomar una decisión. Pero si es que hemos hecho bien este trabajo de realmente buscar, encontrar la mejor universidad para ese alumno, no deberíamos estar en esa posición donde estoy sobrepagando por una educación de no tanta calidad. Porque por ese mismo costo podemos empujar hacia otros lados y podemos evaluar las mejores opciones, ¿no? Igual pasa, te soy sincera. O sea, hay muchos chicos que a veces, bueno, a veces falta de conocimiento, falta de cómo funciona el proceso. Postulan universidades que pueden salir súper caras y al final ese título no necesariamente tiene una calidad tan grande. Tanto retorno. Exacto, ¿no? Entonces, es lo que, regresando al punto que te comentaba hace un rato, no hay una correlación calidad-precio. Exacto, exacto. Sí, ahora también podemos profundizar un poquito más al final de esto, cuando ya tengamos un poco más claro el panorama mundial. Creo que podríamos hablar del Reino Unido, ya tenemos Estados Unidos, Canadá, claro, Reino Unido. ¿Cuál es el rango? Reino Unido está un poquitín más caro que el resto, que Canadá y que el resto de la Unión Europea empieza en 35, 36, aprox, y se puede ir hasta unos 50, 55, tiende a ser el máximo. Ok. O sea, los máximos también están más o menos a la mitad de Estados Unidos. Exacto. Y en realidad, en Estados, perdón, en Inglaterra, el principal diferenciador va a ser, sí, obviamente hay una diferencia en Tuitions entre ciertas instituciones, pero el costo de vida. O sea, si quiero vivir en Londres, el costo de vida se le da muchísimo. Y algo que las universidades británicas tienen, o sea, la diferencia es que en las universidades americanas los chicos viven dentro del campus, y en las universidades británicas no. O sea, sí tienes housing estudiantiles, pero no siempre esos housings te vienen con la comida, son diferentes. Hay mucha mayor libertad de cómo los chicos van eligiendo cómo es esta siguiente etapa, ¿no? Justamente por el hecho de que las universidades tienen tiempos más cortos, los chicos llegan en principio ya un poco más listos, ¿no? A esa etapa. Entonces, ahí también se puede personalizar un poco en el sentido de que hay chicos que no quieren coger el meal plan y, bueno, ellos se cocinan y ven cómo disminuyen un poco los costos, pero a la vez hace que el costo de la ciudad tenga un, una, o sea, una incidencia importante en el costo de vivir. Como lo que hablamos un rato de Nueva York o Silicon Valley, ¿no? Que son costos ya por default bastante altos. Es por default que la ciudad es más alta. Dame dos ejemplos. Un ejemplo de una universidad en Reino Unido en el límite inferior, más o menos, ¿cuál podría ser? ¿Y cuánto costaría? Y una en el rango alto para tener más una idea de costos. Normalmente las que están en el límite inferior van a ser las que no están en ciudades tan grandes. Por ejemplo, Swansea, que es una súper buena universidad, sobre todo para ciencia, la computación, ingeniería, es top. Puede ser, sale con todo, casa, comida, educación, todo, 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 35, 500. Acuérdense que eso está en dólares. Exacto. O sea, pasado de libras esterlinas a dólares. Ese sería el costo. Ok. Y lo más caro siempre va a ser Londres. Por ejemplo, King's College, más o menos, nos cuesta unos 55 al año. Ok. UCEDD, o todas las que están en Londres van a estar alrededor de esos. Que igual, de vuelta, comparándolo con Estados Unidos, es un buen retorno, ¿no? De todas maneras. Porque eso es una tremenda universidad también, ¿no? Y también son unos años. Ojo con eso. De acuerdo. Ahora vamos al tema de los años. Para cerrar, Unión Europea, ¿rango de cuánto a cuánto y algunos ejemplos por país? No sé si no se han ya mapeado los costos de estudiar en el extranjero. En la Unión Europea vamos a tener una universidad mucho más grande de costos. Podemos estar arrancando, digamos, como un promedio de 20, incluyendo nuevamente todos los costos de vida. Y normalmente lo más caro que vas a encontrar dentro de la Unión Europea, unos 38, 40. Ok. También, como te digo, va a depender la calidad de vida que quieres tener y cuánto quieres gastar y todo eso, alguna parte. Pero tenemos un buen rango. Pero ya estamos tratando a los 20. O sea, es lo más barato. Digamos, lo más barato de comillas en el mundo extranjero, en los países extranjeros. Y para acá, acá dejarlo bien claro, la Unión Europea, tenemos países de Portugal, Estonia, montones de lenguas. Se puede estudiar en inglés, ¿no? O sea, yo puedo estudiar en inglés en Alemania, en Holanda, en diferentes países. Claro, nosotros todos los programas a los que mandamos a los chicos en Europa, todos son en inglés. Por ahí tenemos algunos chicos que quieren estudiar en España, en español. No es la mayoría. De hecho, España incluso ofrece carreras en inglés. ¿Como qué universidad, por ejemplo, que tiene problemas en inglés en España? La Universidad de Navarra, la IE, el Instituto de la Empresa, ESADE, la Universidad Europea, un montón, muchísimas universidades. Lo que pasa, y creo que sí, importante es que antes los alumnos europeos migraban mucho a Inglaterra a estudiar. O sea, yo, por ejemplo, soy italiano, pero quiero estudiar en Inglaterra porque quiero tener una carrera en inglés, quiero que mi título sea en inglés para luego poder entrar quizás un mundo más corporativo o algo por el estilo. Se iban a Inglaterra porque había un convenio donde los costos eran muy similares. Pero, vino Brexit. y el Brexit de la educación ya se empezó a poner en práctica desde hace dos años. Claro. Entonces, los costos para los mismos europeos en Inglaterra son mucho más altos de lo que ellos estarían pagando en su propio país. Exacto. Entonces, las universidades de la Unión Europea están viendo estas tendencias y cada vez se están implementando una mayor cantidad de cursos en inglés porque dentro de misma Europa los chicos se mueven y quieren estudiar en inglés porque saben que luego para entrar al mundo laboral esa parte es imprescindible. Si yo estoy viviendo en Holanda y hablo en holandés es genial pero al final del día lo más probable es que trabaje con personas de todas partes del mundo con empresas de muchas partes del mundo. Acuérdate que en la Unión Europea es muy fácil moverte entre los distintos países de trabajo, de vida y todo eso. Entonces, buscan las carreras en inglés y cada vez las universidades están implementando un mayor rango de carreras en inglés. De hecho, de año a año vemos aumentos de carreras. O sea, entre un año y otro hay tres, cuatro carreras más en inglés en una misma institución. O sea, están migrando cada vez más al inglés. Sí, la movilidad estudiantil también en Europa es gigante. Los países son tan chiquitos, todo es tan cerca que hace mucho sentido en que puedas que estudiar fuera de tu país. Claro. Te doy datos de algunos costos de universidades en Europa. A ver, en España, por ejemplo, en la Navarra la podemos encontrar de vuelta en dólares, ¿no? A 25 mil dólares al año con todos los costos incluidos. Nos vamos a Italia, la Bocconi, 30 mil dólares más o menos. La IE, la mencionaste hace un rato, ¿no? Más o menos ¿cuánto está la IE? La IE es un poco más cara, es una universidad privada también. Eso obviamente hace que suba algunos costos. Está alrededor de los 38, pero que sería de lo más caro que vamos a encontrar en Europa continental. Pero la IE también tiene una particularidad de que es una universidad súper interesante porque tiene un sistema americano pero en un contexto europeo. Entonces mezcla muchos elementos de la educación americana. Entonces también eso obviamente leo un poco los costos porque tiene todo el tema de los campos. Entonces intentan hacer esa combinación que es bien interesante. Hay algunas otras universidades así que son sistemas americanos en Europa o tienen convenios con universidades europeas donde puedes estudiar en Estados Unidos y en Europa y esas veces tienen un costo un poco más elevado justamente por esto que te estoy comentando. Pero por ejemplo la Universidad de Ámsterdam también 25 con todo. Esa está súper bien ranqueada. Súper bien ranqueada. Sí, sí, sí. Ok. Creo que tenemos un buen panorama de costos de estudiar en diferentes países. Una pregunta. ¿Puedo trabajar mientras estudio para financiar mis costos bajar en algo en lo mínimo puedo trabajar durante el año académico puedo trabajar en los veranos ¿cómo ves un poquito de trabajo? Ahí va a depender un poco si es que tienes pasaporte europeo o no. Si tienes pasaporte europeo Pero en general en los países no en Europa sino en... En la mayoría vas a poder trabajar vas a poder trabajar part time no tampoco puedes al 100% pero por ejemplo en Estados Unidos puedes trabajar dentro del campus que es un trabajo igual o sea dentro de los campuses hay bibliotecas tiendas Starbucks o sea un montón de cosas puedes trabajar ahí y todo eso lo que hacen en Estados Unidos es que te lo van descontando de los pagos que tienes que hacer no te lo dan en efectivo a ti per se pero te lo descuentan en Canadá y en la Unión Europea en Inglaterra normalmente puedes trabajar part time en Inglaterra tienes por el permiso de tu CAS del permiso estudiantil normalmente puedes trabajar hasta 20 horas por semana y ahí sí puedes trabajar donde quieras fuera del campus en una tienda de robo para donde te provoque de hecho en Canadá ahora veo que desde noviembre del 2022 o sea hace un mes ya el límite de horas medio que ha sido más flexible ¿no? entonces puedes trabajar un poco más si quieres con eso puedes financiar tus estudios no digo al 100% pero hablabas un rato de una universidad en Canadá que nos costaba 30 con mi trabajo tal vez puedo hacer que iba a costar 20 o un poco menos dependiendo de cuándo quieras trabajar claro dependiendo de cuándo quieras trabajar dónde trabajas tus skills etc pero sí es interesante ¿no? eso y es muy normal en estos países que los alumnos trabajen mientras estudian tal vez en los nuestros a veces no es tan común pero ahí sí es totalmente normal ¿no? es la norma te diría de hecho muchas universidades por ejemplo en Inglaterra estructuran sus sus horarios de clase alrededor de que los chicos van a trabajar entonces hay días enteros donde no tienes clase ahorita te voy a decir por decir me acuerdo el horario de un alumno que está estudiando en Kings y trabaja lunes estudia lunes miércoles y jueves estudia desde tempranito hasta la noche pero tiene tres días intensos y tiene dos días donde no tiene ni una clase y está justamente pensado para que esos dos días y más el sábado por ejemplo puedas trabajar tres tres entonces el chico puede trabajar puede con eso pagar sus costos de vida por lo menos y ya estudiar los otros días entonces hacen los horarios teniendo en cuenta que el alumno primero va a trabajar exacto y los veranos los internships ahí hay un poco más de flexibilidad de poderlos conseguir también ¿no? sí los internships va a variar obviamente mucho entre universidad entre país y país pero sí hay muy buenas opciones para poder conseguir los internships ahí tienes un poco más de horas disponibles ¿no? para poder trabajar estas son para dejarlo un poco claro son las prácticas pre-profesionales que solemos en los veranos buscar como alumno en la rama en la que estás estudiando ¿no? también la universidad tiene oficinas de empleo que te ayudan muchas veces a posicionarte en estas prácticas en empresas ¿no? bastante las universidades tienen todo un departamento como mencionas específicamente ayudado hecho para ayudar a los alumnos a posicionarse en el mercado laboral ¿no? entonces tienen convenios con diferentes empresas hacen ferias intentan contactarlos porque obviamente a las universidades también les interesa que sus egresados luego puedan posicionarse en buenas empresas entonces es parte del valor agregado que la universidad trae ¿no? el poder posicionarte en estos trabajos que puedan luego ayudarte a insertarte de una mejor forma al mercado laboral ¿no? y lo hacen de forma bastante activa y la mayoría de chicos a través de eso lo logra hacer y algo interesante que tiene también el sistema inglés es que en el sistema inglés hay universidades que dentro de su malla curricular te garantizan un año de prácticas que se llama como que la carrera With a Year in Industry entonces estudias dos años practicas el tercer año todo el tercer año y regresas en el cuarto año ya con todo lo que aprendiste de la teoría y la práctica hacer tu último año tus tesis y todas todas esas cosas un poco más quizás prácticas ¿no? y ya teniendo toda esta experiencia entonces es algo súper interesante de esos sistemas perfecto y vamos a establecer un ratito creo también el tiempo de estudios promedio en estos países por lo general Estados Unidos Canadá son cuatro años sí el resto de Europa incluyendo Reino Unido por lo general tres por lo general tres podría ser cuatro pero por lo general tres ok entonces digamos en el escenario excelente digamos he hecho los requisitos que me pide la universidad no sé pues hice un programa como un IB un bachillerato llevé los cursos voy a estudiar tres años de Europa como la la universidad de Amsterdam que hace un rato dijimos tres por veinticinco me podría salir setenta y cinco mil dólares la carrera incluso si agarramos el rango de veinte que es el mínimo que sugerimos para la Unión Europea tres por veinte sesenta mil dólares toda la carrera y eso de vuelta con costos con cuartos con comida con todo y el rango y el rango más grande sería cuatro años en Estados Unidos cuatro por noventa y cinco por cien reanimos cuatro por cien cuatrocientos mil dólares la carrera precio de etiqueta entonces digamos precio de etiqueta para estudiar extranjero podemos hablar de sesenta mil dólares hasta cuatrocientos mil dólares para tenerlo más o menos ahí marcado claro en total en total por todos los años de estudios que vas a estar haciendo y acá un poco interesante es cómo eso se compara a los costos que uno incurre por estudiar en nuestros países nosotros estamos posicionados como institución como empresa en Perú así que vamos a manejar un poco con la data de lo que cuesta estudiar en universidades privadas peruanas pero más o menos en las universidades privadas peruanas donde la educación es de cinco años el año en las en las escalas más altas te puede salir doce mil trece mil dólares si multiplicas eso por cinco años hablamos que una educación en estas escalas altas te puede salir sesenta mil sesenta y cinco mil dólares toda tu carrera y acá estás pagando solamente la pensión lo que en extranjero sería el tuition ¿no? entonces más o menos y no contra o sea normalmente cuando estamos en nuestro propio país porque vivimos en nuestra casa no contabilizamos el costo igual de vida ¿no? pero igual hay comida igual hay salidas transporte o sea hay un montón de cosas que se tienen que contabilizar a cien por ciento este incluso a veces yo hablo mucho con personas que digamos quieren que sus hijos se siguen en Lima en la capital de Perú y ellos no viven en Lima ¿no? viven en alguna otra de las regiones lo cual implica que sus hijos se muden a vivir a Lima y ha incurrido en gastos de hospedaje alimentación de hecho hace dos días hablaba con uno de estas personas ellos vienen en una de las regiones que se llama Arequipa y me dijo ya mi hijo ingresó a una universidad hemos estimado que entre los costos de la universidad los costos de vida todo al año yo voy a gastar veinte mil dólares y yo le dije bueno veinte por cinco son cien mil dólares con ese dinero tú podrías estudiar más barato en Europa podrías estudiar inclusive si quieres más barato más barato si quieres igual igual y si quieres más caro también más caro ¿no? entonces yo creo que sí es muy importante entender que estudiar en el extranjero también en algunos casos puede ser más barato ¿no? de hecho de hecho eso es como te decía al inicio de nuestra conversación o sea eso es un poco un mito ¿no? que existe que estudiar en el extranjero sinónimo de tiene que ser carísimo no es así o sea en verdad hay un rango grande y más allá de eso también obviamente hay opciones algunas becas ¿no? y eso es algo que a veces obviamente si hablamos del precio de etiqueta el precio de la página web el precio publicado son los que estamos conversando incluso con precios publicados podemos encontrar opciones más baratas pero ya cuando entramos un poco al ámbito de un alumno académicamente muy competitivo donde podemos tener algún otro tipo de forma de financiamiento incluso puede ser mucho más barato ¿no? entonces hay opciones hay opciones de hecho yo justo le decía esto a esta persona porque el chico tenía un potencial gigante se había graduado el primer puesto de su de su colegio ¿no? pero le hice una comparación muy rápida yo le dije la universidad a la cual tú estás queriendo estudiar en el país de manera mundial está rankeada a puesto 1400 y te va a costar 100 mil dólares la carrera imaginémonos que haces la universidad de Amsterdam y con un Foundation Gear porque le faltaba el año extra porque su colegio no tenía bachillerato y apuntó Amsterdam te va a salir también 100 mil dólares y hablamos de una universidad top 40 del mundo o sea es access lo que hablábamos un rato al principio tú decías no tengo por qué sobre pagar solamente tengo que ir a la de 400 para acceder a una calidad así es excelente ¿no? puedo ir a lo que mi presupuesto me da e igual ir a algo súper bueno y como le dije a él entonces es un primer puesto trata de exigirte lo máximo que puedas y en una universidad como esa realmente vas a seguir en un nivel de reto mucho mayor que lo que podrías encontrar tal vez en un mercado local donde ya sabes que hay el primer puesto ¿no? no definitivamente definitivamente hay un un rango grande de esas opciones ¿no? de poder realmente empujarte a la mejor calidad académica que puedas conseguir y y nosotros lo que buscamos también ahí es mucho adecuarnos a la realidad de cada familia ¿no? o sea cada familia tiene una realidad y es que cómo podemos maximizar la calidad académica con lo que tu familia puede pagar ¿no? y ya bueno regresando un poco al tema de las becas ¿no? si estabas por entrar en un tema muy interesante ¿no? las becas ¿qué país por excelencia es el que suele dar becas en su proceso de admisión para reducir costos? en verdad el que más da es Estados Unidos o sea así como hablábamos hace un rato que Estados Unidos es el que tiene los costos más altos también es el país que más becas va a dar y dentro del proceso americano podemos identificar dos formas principales de financiamiento y esto va paralelo a si tenemos una beca deportiva que es algo que también muchos chicos a veces a veces piensan ¿no? o tienen la idea de poder irse a través de una beca deportiva si uno es un deportista de alto rendimiento las universidades americanas realmente dan un montón de opciones para ese tipo de deportistas académicas y financieras ¿no? pero tienes que ser obviamente de muy alto rendimiento para que las universidades te quieran reclutar pero dejando el lado deportivo de lado es decir un alumno académicamente bueno pero no un deportista un alumno tradicional destacado en su colegio destacado en su colegio de repente está la selección de su colegio de fútbol de atletismo pero digamos no pues a un nivel ya profesional ¿no? ¿qué opciones tengo? tenemos dos opciones principales la primera lo que se llamaría un merit-based scholarship que como dice el nombre es a base en base a tu mérito ¿qué es mérito? puede ser normalmente tiende a ir con el mérito académico con el SAT con el GPA pero también puede haber mérito de actividades extracurriculares ¿qué tal líder has sido en tu colegio? ¿qué has hecho en tu comunidad? ¿qué tipo de cambios has creado? ¿dónde podemos ver esos cambios de forma tangible? esos son más como premios ¿no? sí es un premio a tus distintos méritos ¿no? dependiendo de cómo la universidad te evalúe ¿y esa es la única opción del merit scholarship? no, también existe la segunda opción que de hecho es la más grande dentro de todo el sistema de financiamiento americano que es el financial aid y el financial aid es una ayuda financiera y esa ayuda no es digamos no se tiene que repagar necesariamente depende de la estructura que la universidad te plantea pero básicamente acá lo que las universidades buscan es evaluar a cada candidato y saber cuál es la capacidad económica real de su familia y poder completarle lo que les falta ¿ok? que es un sistema que a veces un montón de padres les cuesta un poco entender al comienzo pero estamos acostumbrados a la beca la beca la beca la beca tal pero el financial aid lo que te dice es preséntanos a tu familia cuál es la estructura financiera de tu familia ingresos egresos cuántas personas dependen de eso tus impuestos tus necesidades todas tus necesidades todos tus gastos todo 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 y en base a eso nosotros vamos a evaluar cuál sentimos que es la necesidad real de tu familia y vamos a ver de complementar lo que te falte siempre y cuando logres ingresar a nuestra institución ¿no? entonces dentro de esto ya podemos irnos a mucho mayor detalle existen universidades que son need blind es decir que la necesidad no juega un rol en el proceso de admisión tú entras por tus propios méritos y una vez que entraste la universidad evalúa tu parte financiera después dame un ejemplo de una need blind Princeton ok ¿cómo funciona Princeton? para aterrizarlo Princeton te va a evaluar a ti como cualquier otro candidato común y corriente o sea el tema de que necesites un dólar o necesites los 95 mil dólares no les hace ninguna diferencia no lo van a saber es como que tú entras con un sobrecito cerrado imagínate y entre esos sobrecitos sale el número que tú necesitas pero ese sobre está cerrado solo se abre si entras ya y ingresé a Princeton lo abren y yo digo puedo pagar 20 mil dólares de los 95 ¿cómo funciona ese proceso? van a evaluar obviamente los impuestos de tu familia van a hacerte una serie de preguntas hay que llenar una serie de papeles donde vamos a declarar la situación financiera de nuestra familia y si para la universidad y obviamente ellos tienen sus fórmulas internas de cómo calculan esto ven los ingresos los egresos las diferentes cosas hace sentido que esos 20 es lo que tu familia puede costear te van a dar todo lo que necesites para llegar al monto o sea tú pagas 20 ok no importa si la universidad cuesta cueste lo que cueste y si mi realidad es no tengo un dólar ¿puedo pagar cero? ¿existe ese caso? hemos tenido alumnos que pagan cero ¿sí? ¿existe ese caso? son casos obviamente mucho más extremos usualmente donde si hay que demostrar de forma mucho más tangible esa necesidad específica pero si se puede si se puede si se puede ok ¿y qué otras opciones hay? cuando me hablas de need blind ¿cuál sería otra opción de financiamiento? la otra opción que tenemos es lo que se llama need aware que significa que no significa que no te van a dar el financiamiento pero significa que hay un digamos hay constancia o hay la información de cuánta plata requieres cuánto dinero requiere tu familia y es un factor que se toma en cuenta al momento de tomar la decisión entonces ellos van a ponderar las diferentes variables dentro de tu proceso y el dinero es una variable adicional y bajo un escenario need aware yo podría también recibir un buen paquete económico de ayuda por supuesto es completamente indistinto lo que van a querer ahí ver obviamente van a ser pues van a ver cuánto es lo que realmente necesitas desde el inicio o sea acá entras con tu sobre abierto diciéndole a todo el mundo oye esto es lo que yo necesito pero si tú eres un candidato lo suficientemente atractivo para la institución eso no debería ser un problema de hecho tenemos alumnos estudiando por ejemplo en Brown que es una universidad need aware más de un alumno estudiando gratis ah ok que interesante entonces el hecho de ser need aware no te elimina ninguna esa posibilidad sino que lo que vas a decir es tienes que demostrarme que te quiero lo suficiente para darte este mérito este award esta ayuda económica entonces medio que es un mito que solamente las need lines son las que te pueden dar la ayuda extrema si yo logro una vacante en una need aware y demuestro primero si logro la vacante y demuestro la necesidad también me la van a poder dar si y todas las universidades de Estados Unidos te dan este apoyo extremo o hay algunas que te van a decir no tengo el presupuesto para ayudarte hay algunas que te van a decir no tengo el presupuesto para ayudarte si o sea digamos las universidades tienen cierto presupuesto no todas las universidades las universidades primero no están obligadas a dar ayuda financiera a un alumno internacional las que lo hacen son porque lo quieren hacer porque quieren atraer talento sin importar de donde venga ese talento ¿no? entonces hay un grupo de universidades que lo va a hacer hay cierto grupo que va a asegurarte hacen un pledge de que van a llegar a tu necesidad pero hay otras que no te lo aseguran o sea que te dicen puede ser que te lo demos puede ser que no depende de n factores y te llega tu carta con tu oferta y en ese momento te dicen oye tú pusiste que podías pagar 20 pero nosotros creemos que o nosotros podemos pagarte tanto y tú tienes que pagar 40 y ahí tú como alumno de familia tomarás tu decisión pros y contras hay algunas familias que buscan no sé quizás con algún familiar financiar la diferencia con algún banco o deciden pasar esa oferta porque no llega a sus números ¿no? de acuerdo yo creo que también acá hay que desmitificar que en Estados Unidos también tienes que siempre pagar el 100% ¿no? porque a veces mi realidad puede ser ok mi presupuesto es 50 ¿no? ¿qué pasa si mi presupuesto es 50 y la universidad cuesta 80 yo puedo decir a la universidad que cuesta 80 yo quiero pagar 50 y es viable que me cobren esos ingresos o sea o siempre tiene que ser como que extremos solamente el que quiere pagar poco ¿cómo funciona un poquito eso? para nada ¿no? como te comenté hace un minuto la idea es que tú plantees la situación de tu familia lo más transparente posible y con toda la data necesaria y en base a eso la universidad va a evaluar y en verdad tú puedes la idea es que tú pagues lo que realmente puedes pagar por eso se llama financial aid o sea no hay un monto específico sino es una ayuda financiera para que logres los números que necesitas lograr para poder estudiar y por lo tanto ¿tú crees que de ser posible todos deberían intentar buscar en sus posibilidades un tipo de financial aid? no necesariamente si es que tengo las posibilidades de poder pagar el sticker price lo mejor es que pagues el sticker price porque uno cuando vean tus papeles y si ven que realmente hay una discrepancia super grande puedes decir quiero pagar 10 mil dólares y vean y claramente los ingresos van para mucho más que eso eso es super mal visto o sea no claro eso y aparte de eso es que cuando estoy en un need aware el hecho de pedir es una variable que se toma en cuenta el hecho de pedir ayuda financiera ok no te limita o sea no te elimina de la carrera pero es una pesa o sea si es un es un factor que se toma en cuenta está ahí entonces si yo no lo necesito en las universidades need aware es mejor no pedirlo porque si vas a tener hay que analizar bien el caso de cada uno definitivamente cada alumno es distinto y hay que ver cuál es el caso de la familia y cómo cómo se plantearía también a las instituciones para que lo puedan evaluar y en otros países qué opciones tienes es tan así como Estados Unidos más restringido es mucho más restringido justo también por lo que hablábamos al inicio de que en Estados Unidos los costos son más altos en Canadá y en Europa los costos están mucho más ajustados a la realidad mundial digámoslo así entonces las becas son muy pocas existen algunas becas al mérito sí existen no va a ser la norma va a ser la excepción van a haber por ahí algunas excepciones específicas pero lo que a veces también puede pasar es que haya más que una beca hay algún beneficio por ejemplo por tener algún pasaporte de repente hay chicos que tienen pasaporte europeo entonces ciertas universidades no todas ciertas universidades pueden darte el beneficio de cobrarte un fee más barato por tener el pasaporte también en Canadá lo que pasa sabes que algunos chicos empiezan y empiezan a tramitar su ciudadanía canadiense a la par de que van estudiando y a veces los últimos años o la maestría ya les pueden salir a costo de canadiense entonces hay algunos beneficios no son tan extensos como los americanos pero también va de la mano a que los costos no son tan altos como los americanos entonces hay alguna que otra opción no es la norma pero la hay claro y de hecho si tienes un pasaporte en Estados Unidos también la ayuda a la que puedes acceder es uff ya y si eso es otra cosa es muchísimo más grande si tienes pasaporte americano el panorama cambia prácticamente la gran mayoría de instituciones van a ser need blind y el gobierno también te ayuda y el gobierno también te ayuda entonces tienes doble ayuda la ayuda de la institución y la ayuda federal y también está todo el tema ya ahí que entras al in-state tuition out-state tuition si estableces residencia previamente o sea hay formas ahí en las que puedes bajar los costos y te hago una pregunta más igual yo creo que si estamos pensando en otros países que no sea Estados Unidos a veces pueden haber oportunidades en donde planificar con tiempo tu admisión puede ser interesante tuvimos el caso de éxito de que una alumna nuestra fue la primera peruana en ser otorgada la beca Lester B. Pearson de la Universidad de Toronto y cuéntame un poco más de esa beca y con eso ya cerramos un poco la conversación pero si te querías un poquito de estas oportunidades si es una beca súper específica de una universidad tienes que ser nominada por la institución o sea por tu cole hay una serie de pasos que hay que seguir una serie de procesos pero es una beca que te cubre el 100% por mérito no por necesidad entonces hay ese tipo de oportunidades pero como te decía no es la norma pero si se hace con tiempo se planifica y porque por ejemplo para el cierre de todo lo que son becas normalmente son antes que los procesos de postulación regulares entonces si es que pienso que mi fecha es el 1 de enero ya si puedo postular el 1 de enero pero ya no puedo postular la beca entonces hay que hacerlo con tiempo porque hay muchas formalidades que hay que seguir pero existen opciones también buenísimo genial yo creo que hemos cubierto bastante los costos de estudiar extranjero costos precios etiqueta opciones de financiamiento qué tan caro el WSLG qué tan barato comparándolo con los mercados locales también bastante interesante la conversación genial bueno gracias por acompañarnos chicos el día de hoy y nada hasta la próxima chao nos vemos en un siguiente episodio cuídense mucho